En el caso de Nicolás, incluimos una fórmula líquida cetogénica para que sea un poco más fácil vehiculizar más cantidad de grasa y además, para mejorar el potencial cetogénico y pensando en poder brindarle quizás un poco más de hidratos de carbono, incluimos el TCM. Todos estos ajustes finos se hicieron durante el primer mes de tratamiento. ¿A qué conclusión llegamos en este caso tan particular? A que siempre creemos que el cambio gradual se tolera mejor y eso hace que aumente la adherencia. No generar ansiedad en la familia, tolerar que quizás no van a consumir toda la cantidad de grasa que tenemos que brindarle de un día para el otro y que quizás necesitan algunos días para acomodarse. Incorporar gradualmente las fórmulas, hay bastante variedad de fórmulas en el mercado que podemos utilizar y quizás no es necesario darle todo en un solo día, sino que un día vaya probando una, otro día la otra, ver qué es lo que realmente le gusta, a qué preparaciones adhieren más. No iniciar inmediatamente con los suplementos. La verdad que en este caso, enzima tan particular, donde estábamos enfocando el tratamiento en dos personas, que si bien son hermanos, son personas diferentes, ya era como demasiada información el manejo de las listas de alimentos, cómo corregir las cetonas, cómo controlarlas y demás, que lo que hicimos fue dejar que los primeros cinco días puedan implementar bien la dieta y recién después empezar a sumar los suplementos, porque si no es como demasiado para la familia en muy poco tiempo. Y sumo esta última reflexión, que lo relaciono con el trabajo que les puse arriba, por si lo quieren leer, es sumamente interesante, que habla de los ajustes que se puede hacer tanto en la dieta como en la medicación para mejorar el control de las crisis. Pero lo que prioriza es que el primer mes se intenten hacer todos los ajustes necesarios pensando solo en la dieta, sin modificar la medicación, por lo menos durante el primer mes, para ver realmente la efectividad que tiene este tratamiento. Bueno, tal es la adherencia que logramos con esta madre y con estos hermanos, y la facilidad que tuvo para implementar estos listados de alimentos, que esto es simplemente para mostrarles las recetas y las preparaciones que realiza, porque la verdad es que son hermosas a la vista, son riquísimas también, y su relato es que la verdad es que le fue sumamente fácil implementar este método, y la verdad es que lo maneja súper bien, los chicos ya están hace como nueve meses en dieta, y la verdad es que la respuesta fue excelente. Bueno, si hablamos de efectividad, volvieron a algo que recién destacó Mariana, que es tratar de adecuar o ajustar los fármacos antes de iniciar la dieta cetogénica, con ese primer laboratorio de inicio que le pedimos a los pacientes, valorar los dosajes y saber que a veces puede haber impacto fundamentalmente en el ácido valproico por su mecanismo de beta-oxidación en el hígado y obviamente el consumo de carnitina. Nuevamente volvemos a ver que la selección adecuada del paciente en términos de tipo de síndrome epiléptico, el momento de inicio dependió un poco de, obviamente, pensar en la causa genética, si tal vez el resultado genético hubiese estado antes, se podría haber pensado de forma anticipada en el tratamiento, esto lo vemos todo el tiempo, por eso yo lo destaco en rojo, porque siempre queda siendo como la última opción, igual creo que este concepto está cambiando. Lo alentador es que los chicos controlaron el 100% de las crisis, ambos, hubo una clara mejoría en Nicolás desde el punto de vista de la conducta, y una clara mejoría en Sofía desde el punto de vista de lo que tenía que ver su capacidad cognitiva. Los padres destacan la permanente mejoría en la calidad de vida, no solamente de los chicos, sino también de la familia. En lo que tiene que ver con la adherencia, destacamos, en este caso tan particular, haber elegido una dieta y una manera de implementación lo más simple posible para la familia, pensando en que había dos personas en la casa que la iban a realizar. La importancia de los ajustes finos tempranos para que la familia no se desanime, no quiera abandonar el tratamiento y siga firme con la idea de mantener la dieta cetogénica. Y en este caso, como hubo ajustes tan finos, una de las estrategias que utilizamos fue armar un grupo de WhatsApp con toda la familia para poder ir haciendo el seguimiento día a día, sobre todo con Sofía, que costaba demasiado el tema de los líquidos, lo cual creo yo que la llevó a esas dos internaciones en la guardia. Entonces, en algún punto haber generado ese grupo y tener un contacto más estrecho y permanente, permitió que la familia se sienta contenida y que podamos ir haciendo los ajustes necesarios, sobre todo en el primer mes de tratamiento que fue donde más costó implementarlo. El tercer caso clínico que vamos a comentar es una enfermedad neurocutánea, un complejo de esclerosis tuberosa. Volvemos a la selección del paciente, según las guías europeas, es uno de los síndromes epilépticos que se va a ver favorecido con más de un 70% del control de las crisis, pero este tiene como una yapa en particular. Vamos a contar a un paciente de 4 años de edad, con este diagnóstico, con un antecedente de síndrome de Wess, a los 6 meses de vida, que inicia entre los 3 y 4 años con crisis tónicas axiales, atónicas y ausencias, con un deterioro cognitivo de la conducta y con un trazado electroencefalográfico característico que coincide con un síndrome de Lennox. Obviamente pasó por múltiples esquemas de fármacos antiepilépticos, adecuadas dosis, bien combinados, y obviamente el deterioro era clave. Entonces en este momento se piensa en la dieta cetogénica como una opción de tratamiento. Ahora, estamos en una situación particular porque decimos que tenemos un paciente con un complejo de esclerosis tuberosa o es una enfermedad neurocutánea que agrega un síndrome epiléptico específico. Está bien el síndrome de Lennox-Gastaut. Estos pacientes pueden tener diferentes manifestaciones desde el punto de vista de su epilepsia. Como dijimos, pueden tener espasmos infantiles, crisis focales refractarias, pero en el caso del síndrome de Lennox, si volvemos a revisar las recomendaciones del 2018, que están basadas en obviamente trabajos científicos y recomendaciones de expertos, el síndrome de Lennox va a ser una de las encefalopatías epilépticas que se va a ver favorecida de forma moderada. Entonces uno ya puede empezar a anticipar frente a la presencia de esclerosis tuberosa cuál va a ser un poco el resultado del tratamiento. Recordamos que esta enfermedad tiene que ver con una atorpatía, el síndrome del complejo esclerosis tuberosa es básicamente la enfermedad modelo, se van a reactivar algunas vías de señalización que deben estar dormidas y esto va a activar este tipo de epilepsia que se torna catastrófica. ¿Cuál sería el mecanismo de acción vinculado al uso de la dieta cetogénica? Básicamente está dado por mecanismos antiinflamatorios que van a reducir el umbral anticonvulsivo. ¿Está bien? O sea, todos los mecanismos, pero fundamentalmente este. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, hay trabajos que lo que hablan es a largo plazo. En realidad uno debería individualizar el tipo o el síndrome epiléptico, el tipo de convulsión en el momento de iniciar el tratamiento. Lo que se vio en dos series, una de 70 pacientes y esta de 31 pacientes, es que básicamente la respuesta inicial suele ser muy buena y favorable fundamentalmente para aquellos pacientes que presentan crisis focales. También es favorable para aquellos pacientes que presentan síndrome de Lennox o para encefalopatías epilépticas más tempranas como el síndrome de West. Esta respuesta se va a sostener y si es fuerte al principio, probablemente se sostenga durante los primeros seis meses. Pero luego lo que indica es que va a haber una caída en cuanto a la respuesta. Entonces, esto nos habilita a poder utilizar la dieta cetogénica en diferentes instancias o situaciones en pacientes con complejo de esclerosis tuberosa. O sea, uno podría estar habilitado a utilizar específicamente para el síndrome epiléptico que se presenta en ese momento y suspender transitoriamente y volver a reutilizar la dieta como un tratamiento para el control de las epiléptias refractarias. ¿Cuáles son los factores vinculados a efectividad? Demostrados, la edad de inicio es clave porque se va a correlacionar directamente con la eficacia y esto tiene que ver con que la dieta modificaría mecanismos de tipo epigenético por lo tanto cambiaría la evolución de la enfermedad. Otro dato importante es el inicio precoz porque se reconoce que los pacientes pediátricos pueden generar niveles de cetonas superiores a los pacientes adultos y esto estaría vinculado con la efectividad. Otro dato que anticipa factores vinculados a efectividad es la respuesta inmediata. Aquel paciente que responde dentro de los primeros 15 días probablemente tenga una buena respuesta a largo plazo si bien después va a empezar a evanecer. El inicio temprano de la dieta como dijimos anteriormente puede modificar la evolución de la enfermedad. Va a haber mayor efectividad en aquellos pacientes con crisis focales y tenemos que considerar de forma permanente el sinergismo de acción de la dieta con otros tratamientos como Sabril como el estimulador del nervio vago. Y recuerden este concepto de poder reutilizar el tratamiento y poder suspenderlo como para ir resolviendo situaciones desde el punto de vista de la epidemia. Este trabajo es un trabajo donde demuestra la efectividad del sinergismo de acción, el mecanismo de acción individual se suma para poder controlar y mejorar la efectividad de ambos tratamientos. En el caso de dieta cetogénica y estimulador del nervio vago en estos pacientes. Bueno, este paciente como Sol les comentó tiene cuatro años de edad en la entrevista pre-dieta la valoración nutricional tanto el peso como la talla están adecuados a su edad. Según el registro alimentario realiza cuatro comidas al día consume todo tipo de alimentos. La familia por religión y tradición practica alimentación kosher. ¿Qué significa kosher? que es lo que ellos consideran apropiado lo que pueden comer según sus normas religiosas basadas en el Talmud y la Torah. La verdad es que es sumamente interesante todo lo que tiene que ver con esta práctica. Yo lo que les quiero resaltar son quizás las características de la alimentación que nosotras tuvimos que tener más en cuenta pensando en cómo íbamos a implementar el tratamiento. La primera es que plantean que hay alimentos permitidos y hay alimentos que no. Los alimentos que están permitidos son la vaca, el pollo y los pescados con aletas y con escamas o sea que no entrarían los mariscos ni el cerdo ni derivados. Obviamente que se suma esto que tanto la vaca, el pollo y los pescados tienen que cumplir con todas las características kosher referidas a el modo en que fueron sacrificados si estaban enfermos o no al momento de ese sacrificio y algunas cosas más puntuales referidas a cada uno de estos animales para realmente considerar si están permitidos o no. En la entrevista los padres nos hablaban de los alimentos taref que la verdad que al principio no entendíamos bien a qué se referían son aquellos alimentos que ellos no pueden consumir y parves son los alimentos que no derivan ni de la carne ni de la leche y pueden consumir o sea el resto de los alimentos frescos como la fruta las verduras los cereales las legumbres y los alimentos industrializados. Ante esto nos surge el primer interrogante de si íbamos a poder utilizar fórmulas cetogénicas en el tratamiento o no. Hicimos una investigación de mercado y como dato las únicas dos que pudimos utilizar porque son aptas y la familia permitió que las utilicemos son Cetomix y Ketobi. El resto de las fórmulas ningún laboratorio pudo asegurarnos que se podían consumir. Sumado a esto no mezclan carne con leche ni derivados de la leche por ende por ejemplo la crema de leche o el queso que son alimentos que solemos utilizar para vehicular una buena cantidad de grasa no podían estar combinados entonces ya sacábamos como conclusión que quizás la crema de leche no iba a estar presente ni en el almuerzo ni en la cena en caso de que hubiese carnes. Tampoco se pueden mezclar los utensilios de cocina que usan para la carne tienen que ser diferentes a los de la leche. Y otra cosa bastante importante que tuvimos que tener en cuenta es que hay días y en determinados horarios que no cocinan entonces en el momento de la instrucción pensar bien en cómo va a ser la planificación ya que cada una de las comidas está planificada y pensando en cómo íbamos a hacer el entrenamiento ellos no utilizan ni ollas ni utensilios ni hornallas que no estén bendecidas no sé si estoy utilizando bien el concepto pero que no estén bendecidas por un rabino entonces yo no podía cocinar en su cocina y ellos no podían cocinar en nuestra cocina o yo me tenía que llevar una nafe directamente entonces pensamos en cómo implementar el tratamiento surge no como un impedimento pero sí como un gran desafío toda esta tradición alimentaria sumado a que nos pusimos a investigar y la verdad que hay poca evidencia científica en lo que es dieta cetogénica y alimentación COSCHER entonces la verdad que fue un aprendizaje y una etapa de bastante estudio para poder respetar las características y implementar de la mejor manera posible el tratamiento ¿qué hicimos? sumado a esto la verdad es que el paciente tenía un trastorno en la conducta bastante importante pensar en que para su edad quizás la dieta indicada era una dieta cetogénica clásica internarlo por 5 días iba a ser casi imposible entonces decidimos que sea una dieta cetogénica clásica de inicio ambulatorio hicimos el entrenamiento con un hospital de día donde asistió toda la familia les entregamos nuestro manual de dieta cetogénica clásica con toda la información y las características generales en lo que tiene que ver con control de cetonas cómo corregirlas cómo son cada una de las comidas y demás les entrega les preparamos previamente videos elaborando recetas para que vean qué vales eran las cosas que tenían que tener en cuenta y cómo preparar cada una de ellas y lo que hicimos fue armar un esquema para preparar cada una de las comidas ¿a qué me refiero con esquema? volvimos a usar modalidad listado de alimentos para proteínas para grasas y para hidratos de carbono obviamente que dentro de las opciones incorporamos los alimentos casher y lo que hicimos fue darle libertad a la madre en que ella pueda elegir cómo combinar los alimentos para que así puedan respetar su religión y sus tradiciones lo que sí pensando en que es una dieta cetogénica clásica donde intentamos respetar la relación en cada una de las comidas se le planteó un esquema exacto para que dé la relación exacta en cada una de las comidas y lo que sí hicimos fue calcular exactamente con las fórmulas cetogénicas permitidas diferentes recetas para que puedan utilizarlas y obviamente iban a estar adecuadas a la relación y a las calorías como la implementación fue ambulatoria arrancamos la primera semana con un ratio 1-1 la mamá también contó y relataba que le fue bastante útil el tema de manejar los listados porque le generaba esta libertad de decidir cómo iban a combinar los diferentes alimentos y empezó a presentar registros de cetonas entre 07 y 1,5 promedio y 2,5 y 2,5